Oiga mami, me hago los días, ¿qué si se puede quedar dormido hoy? ¿Por qué se va a quedar en mi casa? ¿Por eso tiene su casa? ¿Que duerma en su casa? Ay, es que vio a Chucky. ¿Vio a Chucky? ¿Vio a Chucky? ¿A Chucky? ¿A Chucky? ¿Qué es Chucky? Chucky, el muñeco diabólico. ¿Lo vio? Lo vio. Ay, no es cierto, tú tienes que estar inventando. Ay, es que está muy alterada, hasta los perros están ladrando, las gallinas, los papos, los coches. ¿Están ladrando las gallinas? Sí. Ay, pero es que tú ya se viene esta tiquiti, tiquiti, tiquiti. Quiero rezar esta tiquiti, tiquiti. Quiero ver mi novela esta tiquiti, tiquiti. Quiero cenar esta tiquiti, tiquiti. ¿Te parece que no lo vio, Seneca? No, si lo vio, la muy alterada. ¿Cuál será que alterada? ¿Sí lo vio? Sí lo vio. Ay, pues si lo vio. Dime que venga. ¡A la meta! ¡A la meta! Ay, mamita, ¿qué crees, mamita? Ay, estoy muy alterada, mamita. Tengo los dedos de puta, mamita. Ay, mamita, no sé qué voy a hacer luego de pam. Pero traje mi chicharrón, mamita. Tengo los dedos de puta, mamita. Mira, Chucky, mamita. ¿Viste a Chucky? Mira, Chucky, mamita. Pero tú dices, tú eres muy mentirosa. ¿Segura que lo dices? Sí, mamita, sí, mamita. Me lo juro, por Dios. ¡A tuve su cuchillo, mamita! Mira, Chucky, con su cuchillo, mamita. Sí, está la chica, mamita. Por Dios que viste a Chucky. Dios, que rompí, papita. Ay, Dios. Ay, espera, mamita. Sí, lo que no. ¿Me puedo quedar a rompí aquí, mamita? ¿Por qué? Quédate, que aquí está esperada. Sí, lo veo. Hay que tener cuidado, porque se está andando Chucky por acá. Oye, hay que ver por dónde la rabita, para que no vayan. Oye, ¿y dónde viste a Chucky? ¿La rabita? En la tele, babita, en la tele. Ahí está, mamita, la película, babita. Ay, mamita, Dios mío. Ya los chingó. Pero no, yo voy por mi amaca, rápido, mamita. Voy por mi amaca, para allá venían dos miedos. Adiós.